Este vídeo en el que te doy los pasos que tienes que llevar a cabo para fortalecer tus sistemas y su entorno es la segunda parte del anterior en el que expliqué que es el Hardening su definición. Si no lo has visto aún o te quedan dudas de en qué consiste el concepto y qué son las superficies de ataque, aquí te lo dejo para que lo veas. Por lo tanto, y sin más demora, ya mismo te voy a enumerar unas cuantas técnicas o tareas que podrás llevar a cabo, una sin coste económico y algunas otras con coste para poder fortalecer y aplicar el Hardening a los portátiles, computadoras, servidores, electrónica de red, aplicaciones web, a los servicios en la nube, a los sistemas operativos, etc. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete, dale a la campanita para estar al tanto de cuando saco nuevos vídeos. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Y si te gusta el vídeo, ojalá que sí, no olvides darme un like al vídeo antes de cerrar la ventana o pasar a otro vídeo. Dicho esto, comenzamos. ¡Al lío! Vamos con la parte más interesante. ¿Cómo se consigue aplicar el Hardening dentro del ámbito de la ciberseguridad a unos y a otros sistemas y entornos? Lo primero que tienes que hacer es plantear una correcta estrategia y planificación. ¿Cómo se hace esto? Diseñando diferentes capas de protección y actuación, priorizando unos sistemas sobre otros, por su exposición, por su criticidad para el negocio o en tu lugar, etc. Aunque si tienes recursos suficientes, abarcarás más terreno en un mismo periodo de tiempo, en vez de tener que ir poco a poco. Indudablemente, todo debe ser fortalecido a nivel de ciberseguridad, por supuesto. Pero como los recursos humanos técnicos, temporales y económicos suelen ser escasos por naturaleza, pues corresponde priorizar debidamente las labores planificándolo correctamente, ir poquito a poquito. Por lo tanto, esta estrategia, diseñada para alcanzar el objetivo de disponer de un entorno ciberseguro, junto a la planificación para llevarlo a cabo, conlleva una serie de puntos de los cuales a continuación te muestro varios de ellos, algunos de los más destacados desde mi punto de vista, para no extenderme, pero hay muchos más. Primero, audita todos los sistemas, redes, servicios y aplicaciones existentes, todo tu entorno. Hay cantidad de herramientas para auditoría de seguridad. Utiliza, por ejemplo, sistemas de escaneo de vulnerabilidades, de gestión de configuraciones, de inventariado y actualización de software también, para ver si los entornos de software están debidamente actualizados, etc. Cuando es un entorno muy nutrido de aplicaciones, sean comerciales o desarrolladas internamente, hacer un pentestino hacking ético te proporcionará mucha información, una visión general. Esto ayudará, en función de los resultados, a tomar unas y otras medidas y mejoras, aparte que obtendrás también una mejor visión de lo que hay desplegado en tu red, como ya he dicho. Segundo, elimina el software y el hardware, así como servicios y programas no esenciales. Aquello que no sea necesario para realizar correctamente las labores, tanto en la empresa como en tu hogar, fuera, ya que son potenciales superficies de ataque. Servicios como FTP, Telnet, RDP, etc. son importantes superficies de ataque. Si no los eliminas, al menos securízalas debidamente. Un servidor o servicio web, por ejemplo, puede estar expuesto, por su naturaleza, a Internet, a la red insegura. Correcto, pero asegúrate de fortalecer su seguridad, su entorno. Un servicio SQL, por nombrar otro, no tiene que estar expuesto a Internet directamente, no suele. Ni tiene que estar alojado en el mismo equipo donde reside el servidor o servicio web. La capa de seguridad para ambos entornos debe ser diferente. Lo anterior nos lleva a que debemos evitar también, en la medida de lo posible, albergar en un mismo servidor diferentes servicios, con diferentes propósitos, ya que cada uno de ellos puede requerir diferentes capas, como ya he dicho, de protección, de seguridad. Tercero, no olvidemos configurar y parametrizar correctamente los sistemas, sean hardware o software. De fábrica vienen con una configuración concreta, que no tiene por qué ser la adecuada, para nada, para nuestro entorno. Cuarto, divide las redes en VLANs, en redes privadas virtuales. De esta manera, mitiga los posibles efectos de una brecha de seguridad, el alcance de un malware, etc. Quinto, los puertos de comunicaciones también, son una importante superficie del ataque. Deshabilita a aquellos que no sean necesarios, y realiza los que sí son necesarios, y mejora su seguridad. Sexto, en la empresa, por ejemplo, deshabilita completo o parcialmente, en el parque de sistemas existentes, la posibilidad o capacidad lógica de conectar soportes de almacenamiento por USB, o al menos que no se ejecuten automáticamente. Séptimo, pues si se trata de una empresa de desarrollo de software, debe haber una correcta alineación entre el diseño, implementación, seguridad y operación del mismo, para las pruebas, etc. Esto está muy relacionado con un vídeo que hice, sobre la definición del concepto DevOps y DevSecOps, explicado de manera muy sencilla, aquí te lo dejo. Octavo, parchea las vulnerabilidades del software y los diferentes entornos que tengas desplegados, y mantén los sistemas actualizados a su última versión. Es importante mantener los sistemas operativos, así como todo el software que albergan unos y otros equipos, actualizados a su última versión. De esta manera, mitigarás muchas vulnerabilidades. Noveno, audita los privilegios de acceso a unos y otros sistemas de tu empresa o de tu hogar. Verifica quién tiene acceso a qué, y hasta dónde puede llegar ese acceso. Ser restrictivos por diseño y definición. Décimo punto, en línea con el anterior, revisa la fortaleza de las credenciales, y por ende, haz una buena gestión de las contraseñas. Y ojo, cambia siempre las contraseñas que vienen por defecto en los sistemas de electrónica de red, redes Wi-Fi, etc. Y hazlo de manera regular en el tiempo. Un décimo punto, en la empresa, conciencia a la gente en el uso de la tecnología que ponemos ante ellos. Enséñales los beneficios y también las consecuencias de emplearlas indebidamente. Décimo segundo punto, puedes desplegar sistemas dentro de una DMZ. Cuando sepas que hay servicios, como pudiera ser el servidor web, que necesitan ser accedidos directamente desde la red insegura que es Internet. Y mantén los servidores que albergan las bases de datos y otros servicios, que no requieran acceso directo desde Internet, en la red interna. Te confianza. De esta manera, establecemos diferentes capas de seguridad. Recuerda que ya hablé de lo que es una DMZ en este vídeo que te dejo aquí arriba, explicado, como siempre, de manera sencilla. Décimo tercer punto, cuidado con las cuentas de imitados. Sea para acceder a Windows, sea para conectarse a una red Wi-Fi, etc. Ojo con la inseguridad existente en las mismas y con los entornos a los que se acceden a través de ellas. Décimo cuarto punto, ya vamos terminando. Emplea la virtualización para separar servicios que pudieran estar agrupados en un mismo servidor, adquiriendo así un control más granular. Aparte de esta división, de esta segmentación para la ciberseguridad, también te proporciona una eficiencia y mejora en el uso de los sistemas. De lo que es la virtualización, ya hablé y lo expliqué de manera sencilla en este vídeo que te dejo aquí arriba. Décimo quinto punto, establece una política y metodología Zero Trust. ¿Que no sabes lo que es el Zero Trust? Pues en este vídeo, en otro, que hice te lo explico de manera sencilla. Sencilla. Es el futuro. No te lo pierdas si quieres estar al tanto y a la última. Audita y mejora todo lo que te estoy enumerando continuamente. No es algo que se deba hacer una vez en la vida y listo, no. Este proceso de fortalecimiento de la ciberseguridad es un proceso continuo en el tiempo, de planificación, ejecución, revisión, control y vuelta a mejorarlo. Esto no se detiene, los ciberataques son cada vez más sofisticados y van innovando en el tiempo. Por lo tanto, no te duermas, no te quedes atrás. Aparte de lo que ya te he comentado, que es relativamente fácil de hacer y de ejecutar y llevar a cabo, si no sabes por dónde proseguir, te recomiendo que te vayas a los estándares que se establecen en la documentación de seguridad de Microsoft, en Microsoft Security Baselines, o para Linux, con OpenSCAP, que proporciona diversas utilidades y herramientas para Hardening. Conclusiones y sugerencias. Tras todo lo anterior, una tarea, labor, que puede darte idea de cómo están tus sistemas, tu red e infraestructura, es también realizar labores de Red Team y Blue Team también, por supuesto. De esto hablaré en próximos vídeos también. Y hasta aquí el segundo vídeo del Hardening y último. Suscríbete y dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco nuevos vídeos. Cuando te aparezca la notificación ya decidirás si quieres verlo o no, pero al menos estarás al tanto de ello. Y no olvides darle un like si te ha gustado este vídeo y así poder ver vuestro interés en este tipo de contenido. Un saludo y hasta el próximo vídeo.